Hola, en este video te explicaremos cómo registrarte en la plataforma Conecta Turismo. Si eres una empresa turística, debes acceder al sitio web www.conectaturismo.cl y hacer clic en ingresar, ubicado en la esquina derecha de tu pantalla. Luego se desplegará una ventanilla donde deberás hacer clic en regístrate y completar los datos solicitados. Para ello, tu empresa turística debe encontrarse en el registro nacional de Cernatur. Una vez que completes los datos, deberás aceptar los términos y condiciones, haciendo clic en el cuadrado y luego en registrarme. Al finalizar este proceso, se pedirá a los usuarios revisar su correo electrónico, donde llegará un link con los pasos a seguir para activar su cuenta. ¿Cómo activo mi cuenta? Accede a tu correo electrónico y en tu bandeja de entrada verás un mail de Conecta Turismo, que dirá activa tu cuenta. Ábrelo y haz clic en el enlace que aparece en tu pantalla. Una vez abierta la nueva página, deberás apretar el botón Haz clic aquí para continuar y así habrás confirmado tu registro en Conecta Turismo. En caso de que no te aparezca el mail en tu bandeja de entrada, siempre revisa tu carpeta de spam. Tras confirmar tu cuenta, podrás acceder a tu perfil de Conecta Turismo, haciendo clic en Ingresar y después en Inicia Sesión, donde deberás escribir tu correo electrónico y la clave que creaste para esta cuenta. Finalmente, deberás hacer clic nuevamente en Inicia Sesión para completar ese paso. Tras iniciar sesión, se abrirá una ventana dándote la bienvenida y te pedirá completar tu registro con nuevos datos. Para continuar, deberás hacer clic en Aceptar y luego deberás acceder a tu perfil en un círculo ubicado en el costado derecho superior de tu pantalla, donde también aparecerá tu nombre. Allí se desplegarán nuevas secciones a tu costado izquierdo, como Mi Perfil, Mi Empresa, Mis Match, Mensajes y Volver al Inicio. En la sección Mi Perfil, podrás ver los datos que ingresaste en tu registro, como también podrás agregar una imagen de perfil y cambiar tu clave cuando lo desees. Recuerda hacer clic en Guardar cada vez que realices cambios. ¿Cómo agrego Mi Empresa? En la sección Mi Empresa, tendrás que llenar todos los datos solicitados. Allí deberás seleccionar Turismo y colocar el nombre de tu empresa, Root y dos descripciones, una breve con un máximo de 150 caracteres y otra extensa con un máximo de 600 caracteres. Además, deberás seleccionar la categoría a la cual corresponde tu empresa y escoger una subcategoría. También podrás subir imágenes de tu empresa con un límite de 6 fotografías, es decir, un mega. Al seleccionar las imágenes, deberás escoger una, la cual será la foto de perfil de tu empresa. En Ubicación, deberás seleccionar la región y comuna donde está tu empresa y también agregar la dirección. En Datos de contacto, podrás agregar el sitio web de tu empresa, un correo electrónico y un teléfono. Una vez que completes todos estos datos, deberás hacer clic en Publicar. Allí se desplegará un aviso que dirá Empresa creada correctamente. Y así, has completado tu registro exitoso en Conecta Turismo. ¡Felicidades!